Tenemos llamada telefónica, bueno. Sí, buenos días. ¿Quién me contesta? Yo soy Alicia Vera Aguilar. Adelante Alicia. Nada más para saludarlo, felicitarlo por su programa, y que yo sé como todas las radioescuchas de ustedes, que si no fuera por su programa no sé qué haríamos. La mañana pues es lo que me despierto a temprano, yo no escucho lo del medianoche, pero desde la mañana hasta que termina. Tengo muchos años desde que estaba muy chamaquita de escucharlos, de que lo escuchaba mi papá. Se nos quedó la costumbre de escucharlos. Tengo un hermano en Canadá que también no lo pierde, no se pierde el programa. De hecho, ayer me hablaba y me decía, ¿todavía escuchas a Héctor? Claro que sí, es mi amigo del programa. Mi papá era de Juventino Rosas, mi mamá de Salamanca. Y me gusta pedirle, la segunda vez que le hablo hace un año, como que hace un año que le hablé, le pedí tierra de mis amores. Y ahora le quiero que me la toquen otra vez. Con todo gusto, Alicia, va para ustedes. Y también estoy solita, como muchas de sus radioescuchas, que estamos solitas ya sin los hijos, viudas, así de que usted me lo compañía. Perfecto, aquí estamos. Y lo felicito por esa salud, ¿cómo le hace? Pues teniendo mucho cuidado, es lo más valioso de la vida. No fuma, ¿verdad? Pues antes sí, pero ya no. Ay, no, lo felicito, de veras. A sus órdenes, Alicia, y va para allá su canción. Mucha salud. Gracias. Ándele. Bueno, felicidades a todos, a todos. Puro guanajuatense. Bueno, lo traen la sangre por sus familiares directos. Alicia. Entonces, vamos a interpretar esa, pero ¿con quién será bueno? Con las que la hicieron famosa y la dejaron también dentro de esta época en una grabación. Sí. ¿Sí? Ustedes la tienen, ¿verdad? Sí. Las lagartijas. ¿Y quiénes forman este grupo la mañana de hoy? A ver, preséntense. Rubí Esmeralda. La chica electrónica. Y Argelia Colín. Coleolo, Colín. 7.36. Coleolo. Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul con el mundo inmensa caja bañada por el sol. Esta, mi tierra, tierra de mis amores. Tierra bendita, tierra que me vio, nace. Nace. Ahí donde yo amé con febril locura, ahí donde me amaron con por vez primera, donde tuvo su cuna, un idilio verde. Bajo el mágico soplo de la primavera, tierra de mis recuerdos y mis quereres, donde viví feliz mi juventud. Siempre te guardaré en mi pensamiento. Un recuerdo de amor y gratitud. debería ser de amor. De novedad, de novedad, de novedad, de novedad. Más el paso de los años, todo aquello ya borró. Y mi tierra en su seno, a mi amor cobijó. Tierra bendita, yo solamente quiero. Un rinconcito para descansar en él. Ahí donde yo amé con febril locura, ahí donde me amaron por vez primera. Donde tuvo su cuna unidilio breve. Bajo el mágico soplo de la primavera. Tierra de mis recuerdos y mis quereres, donde viví feliz mi juventud. Siempre te guardaré en mi pensamiento. Un recuerdo de amor y gratitud. Un recuerdo de amor y gratitud. Guanajuato presenta en la música. Esta canción fue también colocada en el altar de la patria chica. ¿No? Recibió el honor de ser considerada himno. Hipno. Sí. Así como otros tienen, esta fue hipno de Guanajuato. ¿Por qué? Porque yo sabía que para Oaxaca, Dios nunca muere, es también su hipno. ¿Para Zacatecas? La marcha de Zacatecas. ¿Para Veracruz? Veracruz. Agustín Larras. Agustín Larras. ¿Mazatlán? De Gabriel. De Gabriel. Ay, mi Mazatlán. ¿De qué? Es de Gabriel Ruiz. Sí, sí. Exacto. Aunque no nació ahí, pero lo nombraron hijo predilecto. Dos. Para el Estado de México. Y, ¿en México? En el estado de México. Ricardo. Gracias. ¡Fors de www.esmercados.org www.esmercados.org